¿Qué dirían los de tu casa cuando eres? Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. ¿Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando y andaré? Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. Dile cuando pensará que por tu casa yo me vivo enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré, pero si no eras como solitas está enhorrachando y andaré. ¡Gracias!